Hola que tal a todos, bienvenidos al Let's Play de Silent Hill, estoy aquí con un invitado especial que es Roshiroi1, saluda. Más que hoy perras, yo voy a cantar al garones ahorita. Ok, seguí la sugerencia de un usuario de jugarlo en la noche ahora que tengo la oportunidad, entonces vamos a comenzar con Silent Hill. Va a estar bueno porque se va a zurrar del miedo, pero bueno. Bien. Este, vamos a cargar. Ok. Bien, entonces, quedamos en que... Ah, fuck you, man, no tengo el mapa. Ah, ¿dónde dices que estás? En el barco, ¿verdad? Ajá, ya voy de salida. ¿Vas de salida? Ya viste a Samael, me supongo. ¿Al güey que está colgado? Eh, no, el símbolo que está en el suelo. ¿Aquí en el barco? Ajá, hay un símbolo, el de Samael. A ver, deja a Guacho. Bueno, a ver, les... Ah, no mames, aquí está, es una pinche manguera. Wow, no mames. Ok, tenía que salir por aquí. Bueno, les he sacado algo rápido antes de que empieces. Este, yo no puedo ver el juego y tampoco lo puedo oír. Él me va a ir guiando, pero yo lo voy a espantar cuando se me ocurra algo. O cuando me acuerde de algo, porque la verdad no me acuerdo del juego bien. Bueno, X, continúa ya. Ok, antes de continuar con el video, quiero decirles que pasen a visitar su canal. Es Roshiroi1, para la gente que no lo conoce, puede buscar sus videos. Está comenzando con Let's Play de Doom y de Penumbra. Requiem, el Penumbra. Bueno, Requiem. Oh, fuck, me equivoqué de botón. Ok, entonces, I don't have the fucking map. Oh, oh, no mames, ¿qué fue eso? Oh, fuck you. ¿Qué es eso? ¿Te dio algo? ¿De qué sirve? Si digas un mapa, si te lo van a quitar. Cállate, no espoilerees. Esta puta carga, la maldita sea, me espantó. Ok, voy a continuar. ¿Hola? Oh, no. Fuck you. Escucho un mico. ¿Hola? Ya te despues. Ah, ahí está. Ahí está, maldita seas. Es más, te voy a matar desde aquí con mi super mega rifle de casa. Te vas a tardar mucho de aquí en lo que le das, en lo que le pones en la mira. Nela, la verga, siempre me echo a correr. Es que trolazo, empecé a que los mates a los machos con tu tubito. Nela, la verga, tengo que buscar el puto... Puto parque de diversión. Uh, escaleras. ¿Quieres una recomendación? ¿Quieres una recomendación? Ya no más te estoy preguntando que si quieres una recomendación. Un barril. Bueno, averígualo tú, averígualo tú. Un averígualo. Es una puerta. No, pues, esta no es una puerta. No, pues, esta no es una puerta. Oh, mierda. Oh, maldito sea Y lo que te falta ¿De dónde vino? Pues de la nada De donde vienen los demás De ningún puto lado Maldita sea No hay nada aquí, no hay nada aquí, vámonos Bien Oh, maldita gárgola Tienes que ir pensando en una decisión Matar a Sibilo, ¿no? Ajá Oh, no, aquí hay otros dos Chígalos, chígalos Mátalos No te dejes, perro Con él A la verga ya los dejé atrás Oh, oh, oh Ah, en vez de que te los repites Ah, fuck, está cerrado aquí God damn it Bien No manches, doy mucha vuelta Y te quejas en mis videos de que doy mucha vuelta, pendejo Y no, y no llevo a ningún No, ay, pinche mamón Estoy diciendo que hay que dar muchas vueltas aquí Así es el El mapa ¿Hola? Uh, ¿qué es eso? Ah, bien, ya lo encontré Uh No sé qué voy a encontrar aquí Oh, oh Un punto de ningún lado Tienes que buscar Tienes que buscar Oye, llevas la bolsa de sangre Es que no recuerdo si la consigues Cállate No spoileres God damn it Oh, qué lagringas Pensé que ya la tenías Yeeey Un kilómetro de escaleras al cielo Vamos, pinche Harry Solo a ti te gusta caminar tanto Ay, yo ¿Quién es el que vive hasta el orto del diablo? Este, ¿el panda? Ah, no Oh, wow Señor Kofi Holy shit Esta es la marca de Oh, Sherry Sherry Espera Estoy traduciendo Oh, wow Desapareció Diablos ¿Estuve tarde? Hmm Voy a dar vueltas En círculos Ok, entonces creo que ya me tengo que bajar Pues yo me supongo, ¿no? Digo, si no tienes a ningún otro lado que ir ¿Crees que no tienes a ningún otro lado que ir? Pues yo creo que bajas las escaleras, ¿no? Si no No hay ningún problema Sigo sin tener el puto mapa Bien Fabuloso Ok, entonces Esos ojos Porque no te van a dar la mamá Wow, wow Wow, wow, wow Los perros suben escaleras Holy shit Au Corre, corre Patealo Está muerto Está muerto Vámonos Au, sí me pegó Fuck you Bien, ¿qué más hay para acá? What the f... Oh, regresó al bar... Wow Tengo que cargar... Civil no ha regresado Sí, regreso Hay una... No sé qué carajos Pero estoy seguro de que tengo que ir al parque Algo así dijo Pues sí Tienes que ir al parque Tienes que ir a buscar... No espoileres God damn it Voy a cerrar la puta llamada Ah, carajo Esperas ¿Qué esperabas? Ok Pues es que sí, güey He avanzado hasta acá Yo solito Y... Y me quieres espoilerear ¿Quieres echar a perder mi trabajo? No, la verdad no ¿Tú qué sabes? Que no te estoy mintiendo, güey ¿Cómo sabes que estoy diciendo la verdad? No lo sabes No lo sabes Ah, quítate, puta perra ¿Por qué te vienes cuando me quieres contar algo? Me vengo cuando te... Es que si no se actúa la... La emoción A ver si es verdad o no No pillas eso Qué chingados Oh, oh Yeah Ay, un gran agujero en el piso Mañana en la noche subiré más con face... Ahora con facecam Vídeos con facecam Sí, señor Bien Fabuloso Nada más que perdí unos archivos, güey No los encuentro Ah, qué problema Y ya no puedo regresar en ninguno de los dos juegos Qué chingados Ah, pues qué güey Hola Adiós Ay, un mico God damn it Ya me vio Y te va a querer garchar ¿Te vas a dejar? No, la verdad no Pero está muy cerca de mí, maldita sea, son dos ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? Exactamente Ah, vale caca Porque hay hitbox Estoy yendo al parque Pero Como estoy completamente a ciegas No sé ¿A dónde voy? O sea, aquí ya estás en el parque No, todavía no llegas Entonces No, todavía no llego Ah, chingados Regresé a donde empezó todo esto Qué pendejo Yo también me perdí como tres veces Jugué la primera vez Lo cual no me agradó mucho Ah, quítate Ah, me está lamiendo el pito Ah, yo que estoy perdiendo Dejate hacer un pete, güey Déjate hacer un pete Oh, rayos Casi me muero Muérete Yeah Eres un gallina Callate, Roshi Yo creo que voy a jugar Un juego de Doom Así sin Sin trucos Para ver cuánto tiempo duro Lo voy a hacer como que un especial Unos Siete minutos Llego Sin trucos Ok En modo Pesadilla Perdón Pesadilla Esto es absurdo No encuentro la Oh Ya lo encontré Ok Ok El cover Has been removed Que demonios What the fucker Que ya encontré a dónde ir Así de fácil Oh Un video que no hay Che God damn it ¿Por qué no consigues uno con videos? Coño ¿Por qué no? Uh ¿Qué interesa? Mapa, mapa, mapa Mapa Hoy, el mapa El mapa El mapa El mapa El mapa Fuck, men Fuck, 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 men Ah Pausa Pausa ¿Qué? ¿No es un mapa o sí? Sí, güey, es un mapa de las De las cloacas Alcantarillas, por favor Eso no te lo dije No mames Fuck, men Ah Esto no me da buena espina Pero ya voy What the hell Oh, no Fuck you Fuck you Aquí, aquí, aquí Corre, 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 corre Oh Oh, yeah Oh, yeah Me la pelan Wow Hay estudiantes En las paredes Holy shit Aquí Estudiantes, dijiste Sí You're going to be fucking kidding me ¿Cómo? ¿Qué mierda? Oh, qué mierda es eso Holy shit No sé, pero Harry, no dejes de correr Harry, no dejes de correr Oh, por el amor de Dios Me he equivocado, camino Ah, fuck you ¿Cómo? Le llamo Carlitos Es buen amigo Vale, caca Uno Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh, fuck Oh, fuck Consíguete mejor Uno Así se da más miedo Tres Cuatro Cinco Fuck you Toma su buen de balas Sí, se los traga Se los pone Se los mete por el culo Oh shit Oh shit Oh shit Fuck you ¿Con qué le estás pegando, güey? Es más, ¿sabes qué? Voy a sacar mi hacha Yeah Go to fuck her Vámonos, ahora sí Estaba disparando ¿Pero con qué, güey? ¿Con la escopín, chirpan? No, con la pistola Ah, es que me equivoqué de camino Oh, 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 qué imbécil Estúpido Pues vale con la escopín, chirpan Se me acabaron las balas Oh, pues ve a la tienda y compra Oh, sí, pendejo Sobre todo aquí en Silent Hill Donde hay mucha gente Y te la puede vender Oh, no Oh, güey Oh, mierda No, déjame, déjame Oh, fuck Oh Holy shit ¿A dónde estoy yendo? Ok Es lo último Oh, me la pelan, putos Wow, 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 wow ¿Esos son caballos? Eh... Ah, sí, sí De... Bueno No, no No te cabrón, averigualo de qué son Chicao Está cerca Llegando allá te vas a perder porque no hay mapa Ah, fuck, el fucking teléfono Sí, bueno Sí, bueno Aquí, bien Se retiró Yo me estoy ahogando Bueno, les cuento un chistecillo mientras No, la verdad no No, la verdad no Qué huevo Están los buscando aquí en mis documentos Ah, la verdad no Nada Es un gallineazo Ah, ya me escucho Vale, caca No hay mapa Deja de peterle el... Eh... Ah, aguas Bueno, no te digo Averígualo ¿En qué la estás jugando? ¿Normal o en fácil? Ah Entonces Sí te van a aparecer Eres un soquete Ponte unos pinches lentes Tienes más suerte de perro ¿Y quién soy? ¡Tazfadia! ¡God damn it! ¡Se me olvidó la puta cámara! Maldito esto Estuve hablando con mi imbécil todo este tiempo ¿Qué? No voy a contestar Estoy enojado Ajá Ok Bien, entonces voy a guardar aquí Ahora sí Como lo había mencionado Voy a guardar aquí ¡God damn it! Se me hizo una gran jalada Pero bueno ¿Qué se te va a hacer una... Ah, güey No Bien, nos veo en la siguiente parte de Desplay Silent Hill De mendigo Rashi ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!